... Bueno Eva, hemos llegado a la mejor temporada para Maite, ¿no? Porque por fin ha llegado su esplendor, su apogeo, ¿qué nos puedes decir? Sí, que es verdad que siempre en las últimas temporadas se les ha visto a los cookies como sin casa, sin hijos, desahuciados, durmiendo en un garaje, en la calle, en el bosque Y ahora de repente, ya al final de la última temporada se marcó un poco, ¿no? Que vuelven a recuperar su estatus, sobre todo Maite, que es el artífice de ese estatus Entonces claro, ella ha triunfado como escritora, que es un mundo que le encanta, primero porque es famosa, vaya esto de ser famosa, le encanta, le gusta mucho Y luego que encima dentro del mundo de la literatura, con lo cual encima ese anhelo intelectual que ella tenía cuando escribía relatos infantiles, pues ahora con la literatura erótica ha podido realizarlo Y bueno, va a haber un reencuentro con los hijos, ¿cómo va a vivir eso Maite? Era un objetivo deseado por ambos desde hace muchos capítulos, entonces cuando ese reencuentro se produce pasan cosas maravillosas, muy inesperadas, que no os puedo contar Pero las reacciones son muy variadas, desde la alegría inicial a mil conflictos que ni se habían planteado Y de esta temporada, si tuvieses que escoger una frase tuya que defina ahora mismo a la nueva Maite, ¿cuál crees que sería? No quiero pasarte la pensión, amador, buscar fórmulas para dejar de pasarle la pensión Porque claro, para mí es una especie de chupop, pero los bienes comunes de repente se convierten en una carga para ella, porque siguen casados, que es lo más fuerte Cada uno tiene su vida por otro lado, pero la dependencia económica, como yo soy la que en este momento tiene dinero, o sea, el descapotable se lo he comprado yo ¿Sabes? Entonces, es como de, ya no quiero pasarte la pensión, ¿qué puedo hacer para no pasarte la pensión? Esa Y bueno, siempre que se representa un personaje, se aprende algo de él Tú, en esta temporada, ¿qué has aprendido de Maite? Pues he aprendido cosas que aprendemos en la vida, y es que muchas veces el ideal que tienes en la cabeza del estado de la felicidad no se corresponde con la realidad Que la felicidad hay que buscarla un poco día a día, en los momentos que uno opta por ser o no feliz Y hace todo lo posible dentro de sus medios para serlo Es decir, que no son las cosas externas las que nos dan la felicidad, sino que el motor está dentro de cada uno ¿Y qué mensaje podemos decir a los demás para que se animen a ver esta temporada de La Casa Vecina? Pues que es la mejor, o sea, pero de verdad, que es que yo digo que no es un tópico, que es que es la mejor, que es que nos lo hemos pasado fenomenal Que hay muchísima gente nueva, con muchísima frescura, que las tramas se disparatan hasta sitios que no podíamos imaginar Que hay un reflejo de todo lo que está pasando en el mundo y en España, que está en la serie contado con sentido del humor Y que no hay nada mejor que reírnos de nosotros mismos, ¿no? Muy bien Para disfrutar Muy bien, muchas gracias Eva Sí, chao